Hola, ¿te cuento un cuento? Un monje andaliego se encontró en uno de sus viajes una piedra preciosa y la guardó en su talega. Un día se encontró un viajero y al abrir su talega para compartir con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió. El monje sin más se la dio. El viajero le dio las gracias y se marchó lleno de gozo con aquel regalo inesperado, una piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad todo el resto de sus días. Sin embargo, pocos días después volvió en busca del monje y al encontrarlo le devolvió la joya y le suplicó, Ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí. Seamos muy felices siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!